¿Quién más puede grabar? Ah, listo, dice que ya, ya empezó. Ya empezó. Ya empezó a grabar. Sí, dice que ya empezó. Ok, bueno, no me da opción para poder transmitir en vivo, no sé por qué, pero igual, buenas noches, ¿cómo están? Les saluda Gloria Cocillo, peruana de nacimiento, pero como les dije a las admisiones anteriores, estoy en Alemania temporalmente de vacaciones. Ok, estamos empezando una taza de café con Aurelio Mejía, como lo solemos hacer cada 15 días. El tema de hoy día es, a pedido del maestro Ramiro Montaño, sincronización, ¿no? ¿Es así? Sincronicidad. Ah, sincronicidad, ok. Entonces, el término de hoy es sincronicidad. Maestro Aurelio, dé la bienvenida referente. Pues saludamos a todos con un hecho que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, la sincronicidad. ¿Cómo fue que por primera vez en todos los cafés que hemos hecho se sincronizó para que fallara el sistema de Gloria, fallara el mío? El mío se bloqueó, me tocó reiniciar, no me quería entrar. Y eso es parte del tema que vamos a hablar. Y yo lo inicio ya después de metiches, ustedes hablan lo que quieran hablar. ¿Y qué es la sincronicidad? Es simplemente coincidencia temporal de dos o más sucesos relacionados entre sí. De eso habló el psiquiatra Carl Jung. Pero ahora mencionémoslo con ejemplos. Primero mencionemos el ejemplo de un artista de cine. Después mencionemos un ejemplo del mismo Carl Jung. Y luego mencionamos el mío. Y ya después ustedes, si queda tiempo, mencionan los de ustedes. A todos, voy a leerlo, está en internet. A todos nos ha sucedido, de repente empezamos a ver de forma repetido un número, una letra, o pensamos intensamente en una persona a quien hace tiempo que no vemos y justo nos la encontramos o nos llama. ¡Eh! Estaba pensando en ti en ese momento. ¿Qué es eso? Telepatía. Hablando del rey de Roma y el que asoma. Véala y viene. Cada rato nos sucede eso. Y casualmente me tocó responder por este teléfono que no es el que uso normalmente. Pero funcionó. En la colonia. Ahora mencionemos casos de ese tipo de coincidencias. Leído de internet. Uno de los más célebres se atribuye al famoso actor galés Anthony Hawkins. La pronunciación, alguno no me la entiende porque la pronunciación mía es londinense. Quien hace años quiso empezar a prepararse para protagonizar la versión cinematográfica de la novela La chica de Petropka del escritor George Pfeiffer. Como no había leído el libro, Hawkins salió un día de su casa de Londres y tomó el metro para ir a comprar un libro. Una tarea que le resultó imposible, pues el libro estaba agotado en toda la librería de Charlene Cross que visitó. Frustrado, el actor decidió regresar a su casa y para ello volvió a tomar el metro en la estación de Leicester Square. Al ir a sentarse, se encontró con que alguien había dejado abandonado un libro sobre su asiento, un ejemplar viejo y plagado de anotaciones. Lo tomó y cuando leyó el libro, se quedó sin habla. Se pararon los pelos. Se trataba de la chica de Petropka y dos años después, durante el rodaje de la película Hawkins conoció al autor de la novela quien le contó que dos años antes le había dejado prestado a un amigo su ejemplar que estaba lleno de anotaciones personales pero que éste lo había perdido en el metro. Cuando Hawkins le mostró el libro que se había encontrado ambos quedaron muy sorprendidos. Hawkins no solo había encontrado el libro que buscaba sino que además se trataba del mismo ejemplar que había perdido Pfeiffer, el autor. Vamos ahora a lo que nos menciona Carl Jung. Carl Jung contó una de las más extraordinarias relativa a una de sus pacientes. Coincidencias. Una madre alemana fotografía a su bebé en 1914 y llevó la placa a revelar a una tienda de fotografías de Estrasburgo. Al poco estalló la Primera Guerra Mundial circunstancia que hizo imposible que esta madre pudiera recoger la fotografía. Dos años después la mujer compró una placa de película en Munich a kilómetros de distancia en este caso para tomar una foto a su otra hija recién nacida. Al revelarla el técnico descubrió una doble exposición. La fotografía de la niña estaba superpuesta con la primera foto que la mujer había tomado a su bebé dos años antes. Por alguna razón la placa original adquirida en Estrasburgo no había sido revelada y había sido revendida como si fuera virgen. La misma mujer en dos ciudades distintas había comprado la misma película para fotografiar a sus dos hijos recién nacidos. coincidencia casualidad o causalidad cada uno saque sus conclusiones. Yo voy a contar una tan sorprendente como esa personal. Hace muchos años cuando yo escribía mis libros de electrónica conocía a muchas personas que me llen y en el país relacionadas con electrónica. una de ellas fue Héctor Posada fabricante de esos platos grandes parabólicos para recibir televisión en color cuando aquí en Colombia teníamos era televisión blanco y negro. Yo iba donde Mario Yepes y Héctor Posada a ver la televisión en color. Pero mi amigo Héctor Posada viajaba a Vancouver, Canadá a comprar lo que llaman el LNA el receptor propiamente dicho que se le pone al plato aquí en un trípode que es el que recibe las señales y él viajaba a Vancouver a comprar eso. Un día me trajo una tarjeta de el jefe de inmigración de Colombia británica el señor Mark Cogan donde Mark Cogan me invitaba a que fuera a conocer Vancouver que fuera a visitar a Canadá ¡Wow! El mismo jefe de inmigración me manda la tarjeta a través de Héctor Posada yo no conocía eso pero yo me sentí halagado y organizé viaje con mi hermano a ir a conocer eso y a conocer al tal Mark Cogan que habla diez idiomas entre ellos el japonés ¡Qué persona tan amable! Resulta que Héctor Posada le hablaba de mí de que yo hablaba y hacía estos libros de electrónica aquí y que yo era empresario y resulta que Colombia británica estaba visitando y saludando y invitando empresarios para que se asentaran en Colombia británica y él consideró que yo era un empresario conclusión me gustó mucho Vancouver para conocer y me regresé a Colombia y el señor Mark Cogan me dijo si le interesa haga los trámites de inmigración imagínese el jefe yo los hice con mi hermano pero en realidad yo no estaba muy interesado porque tenía mi empresa aquí en Medellín de importación de electrónica computadores y demás pasó el tiempo cuando me llega un sobre de la embajada de Canadá en Bogotá le fue autorizada su inmigración a Canadá le llegó a mi hermano y a mis padres o sea nos autorizaban a toda la familia ay mi hermano y yo nos pusimos a pensar que hacemos pero en Vancouver no conocemos a nadie al único ese señor Mark Cogan pero tampoco es que tengamos amistad con él será que nos vamos será que no nos vamos y en ese tiempo mis niños estaban pequeños y mis sobrinos y Vancouver se veía como algo muy importante para la educación de ellos y hermosa la ciudad cerramos los ojos y decidimos irnos pero entonces yo empecé a preguntar a los amigos y a la gente a ver a quien tenían por ahí allá por lo menos para llegar con algo sólido y me dice una prima yo tengo una amiga que tiene un hermano allá en Canadá yo no sé en qué ciudad ah pues háblele a su amiga a ver si su hermano nos ayuda cuando lleguemos habló con la amiga y nos dijo él vive en Calgary él no vive en Vancouver pero sin embargo aquí están los datos yo llegué a Vancouver y lo llamé me dijeron que si le dijera papas señor papas es el apodo el nombre no es yo estoy recomendado por su hermana yo ni siquiera conocí a la hermana ah no 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 son bienvenidos son recibidos pero yo estoy en Calgary pero vea qué casualidad se acaba de ir a vivir a Vancouver un amigo con el que vivimos aquí en Calgary su familia se fueron a Vancouver llámelo y dígale que va de parte mía yo lo llamé Eric Morgan don Eric soy Aurelio Mejía amigo de papas porque él me dijo dígale que es de papas amigo de papas y yo acabo de llegar a Vancouver y no conozco a nadie ah no no como que no conozco a nadie si son amigos de papas son amigos míos ¿cuántos son ustedes? once mis padres mis sobrinos mis hijos mi nuera mi esposa once ah no están invitados los once a comer esta semana a mi casa todos once nos dio la dirección y nos fuimos llegamos entramos muy amable el señor Mark Hogan con su esposa Maya Eric Morgan con su esposa Maya pues rompiendo el hielo pues imagina invitados a comer once entonces rompiendo el hielo yo le pregunté oiga y usted como conoció a papas no no a papas no se imaginan donde lo conocí en su tierra en Coveñas Coveñas es una población de la costa a diez horas de Medellín la conocí Coveña porque a mí me gusta acampar y a él también y teníamos las carpas vecinas y allí de carpa a carpa nos conocimos y papas se fue a vivir a Calgary y un día él también y allá se encontraron en Calgary otra vez y entonces él me dice pero es que yo también conozco su ciudad Medellín yo estuve en Medellín yo trabajé en Medellín y yo le dije ¿y usted qué hacía? no no yo empacaba esquipacking tenía máquinas y yo le digo oiga por casualidad sus máquinas no eran peruanas ¿cómo así? ¿usted por qué sabe? porque yo fui a espiar sus máquinas yo también hacía lo mismo que usted yo era competencia suya usted era mi competencia competidor y yo fui con un mecánico a ver cómo eran sus máquinas para copiarlas y me dice yo también estuve en su fábrica viendo su máquina y entonces ya nos dio risa de ver lo chiquito que es el mundo él es chileno de nacimiento ¿cómo es que trabaja aquí en Medellín? haciendo lo mismo que yo no nos conocimos aquí en Medellín conoce a papas en Coveñas luego se encuentra en Calgary y ahora está en Vancouver a donde yo llego no es demasiada coincidencia ¿cuántos habitantes tiene Chile? ¿cuántos tiene Medellín? ¿cuántos tiene Coveñas? ¿cuántos tiene Calgary? eso no es casualidad eso es sincronicidad voy con el último les prometo que de este no les cuento más ya les dije que yo tenía una empresa que era de la en su momento fue de las grandes aquí en Medellín éramos importadores de computadores cuando entró la tecnología los primeros computadores que empezaron a llegar a Colombia los traíamos nosotros el famoso XT de la IBM y después todos los modelos entonces teníamos buena clientela aquí en Medellín y un día me llegaron dos amigos míos pero llegaron tres o sea tres amigos entre ellos pero yo conocía dos de clase pudiente aquí en Medellín lo traduzco ricos a comprar cada uno su computador lo mejor que yo tuviera esa era la condición le entrego el primer computador al español a Manuel González perfecto le entrego el segundo computador a su amigo y mi amigo perfecto le entrego el tercer computador a su amigo Noé y falló y qué pena si él pidió lo mejor no 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 hay problemas se lo cambiamos por otro se lo cambio por otro nuevo no le funcionó no 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 se preocupe se lo cambiamos por otro cosa rarísima se lo cambio por otro al final el último le funcionó pero ahí no viene lo extraño un día yo puse imprimir en aquel tiempo la impresora no eran estas láseres modernas eran esas Epson de agujitas de nueve pines que llaman y eso era lento para escribir y ruidoso y el listado que yo tenía de clientes era de muchas hojas de esas formas continuas y yo mandé imprimir el listado porque lo quería tener yo lo tenía en Lotus una base de datos que no se usa al reemplazo de Excel y yo puse imprimir y eso sacaba y sacaba hojas cuando pum se bloqueó se paró el computador y se paró la impresora voy a ver que estaba imprimiendo en el momento que se bloqueó eso que están pensando ustedes el nombre de Noé con la compra que había hecho ahí se bloqueó no quiso seguir imprimiendo me tocó volver a empezar a hacer listado no es demasiada casualidad eso bueno ahí termino lo que tiene que ver con sincronicidad ya que ha abierto el tema ¿qué dirías Aurelio referente a lo que es sincronicidad así el concepto? no el experto lo tenemos aquí lo estoy viendo Ramiro Montaño también Ramiro claro que sí no que sea alemán con tus palabras no pero con tus palabras no para mí sincronicidad es lo que ya dije al comienzo casualidad eventos que se repiten o serán en el mismo instante de tiempo y que están relacionados entre sí pero el doctor Ramiro Montaño lo va a explicar de una forma más técnica y que uno no lo busca ¿verdad? no, no claro llega sin que uno lo llame yo te diría por ejemplo el hecho de que cuando yo me contacto yo tampoco sabía nada de ti pero a mí me habían dicho que con hipnosis uno podía aprender el idioma inglés entonces y como yo estaba en la veletería de viajar a Estados Unidos entonces dije no, me meto a buscar y aparece Aurelio Mejía me contacto con María Eugenia María Eugenia soy de Perú quiero una cita con el maestro porque yo iba a viajar a Colombia en ese tiempo no había el Zoom y María Eugenia me dice pues que Esteban que tú tenías programadas fechas para venir a Perú y que el que te iba a traer se estaba yendo a Estados Unidos y no había quien te trajera Gloria me dice quieres representarlo tú le dije bueno déjame pensarlo ok déjame pensarlo comencé a consultar por acá por allá y eso la gente me comenzó a contactar y a decir quiero cita con Aurelio cita con Aurelio pero yo todavía no había contestado nada entonces siento que el universo me envió y me dijo calza acá encaja acá o sea fue una algo no buscado porque mi intención fue viajar y al final mira el universo siento que me regaló tu amistad tu presencia tu sabiduría y todo pudo haber sido yo digo que es como cuando uno va a un supermercado y sales el número el millón el cliente millón y que te dan premios siento que fue lo mismo mi llamada mi conexión con María Eugenia fue justo la premiada entonces eso fue sincronicidad ¿no es cierto? sí lo que ha de ser será será decía la cantante ¿cómo se llama la cantante? no sé la gordita creo que ¿no? ¿cómo se llama? norteamericana murió hace poco Doris Day Doris Day no me la presentaron lo que será será que será será y ahí está la casualidad Doris Day era actriz pero de calle iba en una carreta con un grupo de teatro y actuaban en los pueblos y bailaba un día un día tuvo un accidente y no pudo volver a bailar pero resulta que fue una super cantante norteamericana muy querida Doris se escribe Day Doris Day búsquenla y tiene una canción que llama será será lo que ha de ser será ahorita que dices eso también me traigo a la memoria la historia de Julio Iglesias debes saber que Julio Iglesias era arquero en un equipo se lesionó estuvo que estar dos años en recuperación y en ese tiempo comenzó con su guitarrita a cantar ¿no? y sin darse cuenta terminó siendo el astro que es cuando los los del equipo le dijeron vente otra vez acá a jugar le dijeron no ¿para qué? si el estadio lo lleno yo solo entonces también son cositas que nos pasan y que nos cambian la vida para bien o para no también ¿de acuerdo? que no que no lo procuramos entonces ahora le cedemos la palabra al doctor Ramiro Montaño Ramiro muy buenas noches bueno noche para nosotros que estamos por acá anclaje ya te voy a poner grandote ¿qué tal fue el curso? ¿cómo les fue la visión ultra ocular? muy buenas noches pues la verdad que muy bien hemos tenido un grupo estupendo y y con muchas ganas de disfrutar de aprender de conocer teoría y sobre todo pues prácticas que nos quedan a partir de ahora entonces pues muy bien la verdad que que muy muy visitados acompañados y muy en el fondo de el trabajo de la coherencia y tú y tú te me escapaste desafortunadamente asincronía se presentó por ahí no sé qué qué está pasando porque en su momento lo que será será como dice sí sí pues muy bien bueno hablando del tema sobre sincronicidad pues qué es o sea el concepto tú sabes que me gusta así con palabras esto qué es el concepto son variables son variables extrañas que se presentan en fenómenos que se relacionan con la coherencia de los seres humanos entonces esas variables extrañas que inicialmente no podemos definir por eso se llaman variables extrañas las estamos comenzando ahora a definir desde la coherencia humana y desde la coherencia de energética y acudimos al trabajo de Rupert Sheldrake sobre los campos mórficos que es donde parece ser que se establecen como una serie de autopistas energéticas que se conectan con los seres que se deben de conectar por ejemplo lo que nos contaba el maestro Aurelio se supone que todo eso se crea en el mundo de lo real fuera del campo material no se pueden medir estas variables por eso se denominan extrañas y que si se puede medir la coherencia que nosotros tenemos lo que estamos elaborando en ese momento yo por ejemplo puedo estar pidiéndome quiero comunicar con un ser querido con mi hija con mi madre y en ese momento esa coherencia que yo genero en mi corazón y en mi cerebro se establece en conexión energética con en este caso con cualquiera de ellas o con ellas dos y en 5 o 10 minutos tengo una llamada de ellas entonces ahí se juntan esas variables extrañas debido a esa coherencia y se llama coherencia de la vida coherencia de lo cotidiano y son más frecuentes y más comunes de lo que creemos un 65% de la población las vive las ha vivido con mucha frecuencia pudiéramos decir Ramiro no necesariamente yo tengo que decir ay yo quiero llamar a mi mamá y me comunico solo lo piensas no pueden haber eventos alguna cosa que pasó una película lo que sea y que ese evento una canción me recordó a fulanito a menganito y ese fulanito menganito que de la cual yo no sé mucho hace tiempo se conecta conmigo ¿verdad? aparece contigo no, no, no esa información que llega se supone que es el estado de superposición la capacidad de tener dos variables y puede suceder o no puede suceder entonces cuando esa coherencia se superpone es en el momento en el segundo entonces se dispara en ti el deseo de y en la otra persona la respuesta es inmediata entonces se superpone esa coherencia y a partir de ahí se crean esas variables extrañas donde se llegan a eventos muy sincronizados que terminan siendo como si los hubieses planeado un tiempo un tiempo totalmente determinado y con todos los detalles queda totalmente por eso es la sincronía y se puede sincronizar a través del tiempo y a través de los eventos entonces se da en tiempo y en espacio o sea para la sincronía no existe el espacio ni el tiempo partimos del punto cero ok te pregunto y se me ocurre en este momento esto de la ley de la atracción tiene algo que ver la ley de la atracción es realmente coherencia pura entonces si tiene si tiene algo que ver si tú tú entras en un estado de coherencia y te llega todo lo que tú le puedes pedir al universo en terapia cuando hacemos terapia con nuestros pacientes y nuestros pacientes por ejemplo hacen actos de perdón generalmente ese acto de perdón se ve reflejado enseguida y se establecen comunicaciones entre esas personas que tenían algún conflicto o que tenían alguna deuda alguna cuestión y se establece una conexión y justo aparece esa llamada ese contacto o esa persona y a veces objetos pero ¿sabes quién juega muchísimo con la coherencia? el maestro Google tú estás pensando que quieres comprarte una cámara fotográfica tal y enseguida abres tu correo o abres y te llega esa información entonces ahí tenemos un tipo de coherencia pero esa ya es de otro tipo de variable pero es interesante trabajarla es que te están espiando pues te están espiando entonces saben todo ¿no? exactamente también pregunto también pregunto ¿algo tiene que ver con el destino? no no hay no se establecen esas variables extrañas no tienen que ver con el destino eso ahora te pregunto ¿qué es el destino? el destino es un formato de la tercera dimensión donde todos los seres creen y se mueven por un cierto tipo de creencias hábitos y creencias entonces han establecido el destino como un mecanismo para encontrar a un culpable o a un culposo no te entendí esa parte si pudieras aclarar bueno le echamos la culpa al destino de nuestras desgracias por ejemplo entonces ahí el culpable es el destino y no soy yo entonces eso es establecido eso es una ley establecida en la tercera dimensión para encontrar un culpable esto vendría a ser como cuando te pasa algo y no puedes remediar es la voluntad de Dios ¿algo así? exactamente entonces es ese formato de cuando vivimos en una dimensión donde no contamos otras variantes como en este caso sería el tiempo que es el que fija la coherencia entre nuestro cerebro y nuestro corazón entonces a partir de ahí sí que se dan muchas sincronicidades y uno dice o hay dichos que dice es como si le hubiese pedido al universo y el universo me compensa me responde me lo pone todo en las manos entonces esas son las variantes extrañas y la variante extraña que está incluida ahí es la coherencia y la coherencia es una una variante cuántica una variante cuántica es la coherencia entonces por eso se llega en el estado de superposición y es inmediato es como si apagaras o encendieras el interruptor de la luz lo pueden ver en el vídeo 5347 que fue el último que subí pueden ver testimonios de cuatro coincidencias de esas cuatro diferentes por eso estamos haciendo este tema maestro justamente por ese vídeo que tú subiste estamos haciendo el tema entonces ahí tenemos ese tipo de coherencia entonces todos vosotros a nivel terapéutico sería muy muy interesante ir haciendo esas anotaciones y guardando esas esas anécdotas irlas trabajando y ver por qué nos suceden y por qué a nosotros y qué estaba qué variantes a nivel de del campo morfogenético qué variantes del de los de los campos que nos rodean estaban ahí jugando también porque a veces parece ser que todo lo que nos rodea juega un papel interesante importante en que suceda este tipo de coherencia y es lo que queremos buscar desde desde la ciencia un poco y por eso pues personas con sensibilidad con que trabajan con este tipo de casos de pacientes tienen mucha facilidad de observación y de encontrar ciertas variantes que podrían ser muy útiles para llegar a conclusiones mucho más para descubrir el juego de la coherencia y de la sincronicidad podemos alterar o podemos cambiar eso que se había sincronizado sí de por sí a veces las sincronizaciones llegan en en paquete esa es otra otra respuesta llegan en paquete llegan pueden llegar cinco opciones ya y tú puedes decidir por una de ellas el libre albedrío no aquí no hay libre albedrío aquí es tu decisión es el futuro potencial que tú decidas vivir por ejemplo tú viniste a Alemania posiblemente otro amigo te hubiera invitado a Canadá de vacaciones o a México y decidiste venir a Alemania entonces tú ya tomaste una decisión y no dejaste que el libre albedrío la tomara por ti entonces ahí ya estás experienciando una forma dimensional distinta de que tu vida funcione de que tu vida se ponga en marcha es como el otro día claro es como el otro día que te comentaba de que se da la causalidad la casualidad cuando tú conoces a una persona te puedes topar con esa persona esquina y esquina y te topas con esa persona te puedes topar en el ascensor puedes conocer a una persona con la que haces química ¿cierto? eso me lo puso el universo yo no lo sé o la sincronicidad la parte en la cual yo decido es si le cambio el teléfono si lo llamo luego o sencillamente lo dejo pasar exactamente ahí tú decides y aprovechas cuál de los futuros potenciales quieres pasas de esa persona le das el teléfono entablas una conversación y lo conoces en el momento y decides ahí también si continúas o no o simplemente lo dejas como anecdótico hoy conocí al amor de mi vida pero pasé de él ok qué bonito tema la verdad bueno ya saben de gracias maestro Amiro ponen la manito levanten la manito y como les comenté era tenía la opción de contarnos quizás comentarnos algún anécdota pongo entre comillas en el cual pudieron descubrir la sincronicidad quien levanta la manito para poderle dar la palabra creo que todos hemos vivido alguna vez algo así extraño oh qué casualidad verdad ah Ramiro te pregunto y comprarme un tiquecito de la suerte tendrá algo que ver con eso no nada no una lotería no en los sueños sí que puedes te puede llegar un sueño hay casos documentados de personas que se han soñado con un número de lotería y lo han comprado o se lo han pasado a otra persona y han tenido han sido favorecidos en en esas circunstancias ¿no? así pero ya cuando parte de ah me voy a comprar un no eso ya sería lo que llamamos en la tercera dimensión sería dejárselo al destino o a estas cosas ¿no? el juego de azar acá nos escribe no puedo ver su nombre dice mi experiencia es la siguiente tengo sueños con personas cercanas o no con las que tengo mucho tiempo sin ver ni hablar y sueño repetidamente con esa persona sueños relacionados y cuando trato de averiguar cómo está esa persona descubro que ha tenido un accidente estuvo en una depresión fuerte o ha muerto a veces me siento mal por sentir que debía hacer algo y no sé qué es ¿eso es sincronicidad también? eso haría parte de una variable también de la sincronicidad pero ahí lleva un componente de intuición y cuando jugamos con la intuición entonces ya nos alejamos un pasito de la sincronicidad ya entra una variable distinta que es la intuición muy bien ¿alguien desea hacer otra pregunta? Carlos Cosio alza la mano ok adelante hola ¿me escuchan? sí bueno muy buenas tardes y noches para todos recuerdo una historia de un amigo en común con Aurelio hace algunos 20 25 años o de pronto un poco más el cual nos relataba algo que le pasó a un amigo y es un caso de total de sincronicidad resulta que llega un personaje y le dice a otro mira estoy ilíquido estoy sin trabajo no tengo nada que hacer la situación está muy difícil y le dice el amigo mira lo único que tengo para ofrecerte es que vendas cajas de cartón yo soy fabricante de cajas de cartón y pues componete a vender cajas de cartón se sube el amigo al avión viaja a Medellín Bogotá y se sienta al lado un personaje se saludan y en el vuelo empiezan a conversar y le dicen el uno al otro ve de dónde eres y le dicen no yo soy de Ecuador y qué estás haciendo en Colombia no es que estoy buscando un proveedor de cajas de cartón porque necesito dos millones de cajas entonces le dice el amigo cómo así yo te las puedo vender entonces mira como alguien que no tenía trabajo que estaba ahí líquido le ofrecen un trabajo vendiendo cajas de cartón y luego le llega el comprador de dos millones de cajas de cartón eso es estar en el en el momento justo a la hora exacta y ahora también porque es Carlos Cosío debe ser mi familia sí lo que pasa lo que pasa es que el el Cosío tuyo es con tilde en la I sí aquí es Cosío tengo entendido que las raíces tuyas son más italianas y las y las y las mías son españolas las mías son chichiliana de la cosa nuestra Nancy va a dar testimonios también Isabel tiene alza la mano y Nancy va a dar testimonio de una sincronicidad que nos ocurrió esta semana juntos acá dice que tú lo dieras está diciendo ella adelante Isabel Isabel alza la mano pon tu micrófono Isabel un momento hola buenas noches o buenas tardes donde estáis y bueno yo tengo como dos casos y aquí el experto o los expertos ya me diréis si es sincronicidad o qué el primer caso sería cuando yo estaba en el colegio mi mejor amiga llevaba unas gafas aquellas de botella incluso en primera fila no veía nada la tenían que poner delante de la pizarra porque no veía nada y era mi mejor amiga con el tiempo se puso de la once y vendiendo cupones porque se quedó ciega del todo bien yo en aquellos momentos experimentaba y curiosamente me iba por la calle cerraba los ojos y decía a ver a dónde voy a llegar si no veo nada que tiene relación con lo que estamos haciendo en el curso que hemos hecho que hemos hecho hoy bien yo soy de la zona de Barcelona y resulta que hace Andorra que es donde yo resido ahora hace muchos años pues la gente suele visitarla mucho para pasar un día en Andorra comprar cosas baratas y cositas de estas y yo subí con mis hijos pequeños y había tanto tráfico y tanto tráfico que yo dije a mí no me van a ver nunca más en Andorra yo no pienso subir nunca más pero curiosamente el destino o lo que sea me llevó cuando yo estaba trabajando en una empresa una semana de vacaciones a Andorra a estudiar y a pasarlo bien y la persona que estaba por encima de mí que era una doctora me dice he conocido a un quiropráctico ciego que es una maravilla tiene unas manos maravillosas bien se quedó ahí la anécdota yo volví y con los años resulta que yo me vengo a vivir a Andorra y a trabajar a Andorra y a montar un negocio a Andorra curiosamente donde yo trabajaba y monté el negocio había un gimnasio encima que había un señor ciego que hacía gimnasia y bueno empezamos a hablar y resulta que fue mi pareja y fue el quiropráctico que hizo el masaje a mi jefa con los años pues bueno fue la persona que fue pareja mía sincronicidad yo no buscaba nada las cosas me llevaron aquí porque yo no en mi vida hubiese dicho que venía a Andorra a vivir esta es una anécdota no es una anécdota ahora es anécdota pero sincronicidad y además con doble con doble primado esa sincronicidad pues bueno esta es una historia que se me ha ocurrido ahora al entrar digo anda pues parece que todo esto está coincidiendo y otra fue también muy curiosa esto yo me fui a Valencia España para los que no sean de aquí y yo vivo en Andorra como os he dicho ya y me fui a Valencia porque hay un doctor en Valencia precisamente que opera sin anestesia que ahora se me ha ido el nombre de la cabeza pero opera sin anestesia y allí hay playa y aquí es montaña donde yo vivo y entonces yo dije yo necesito quedarme un día más después del curso y me iré a disfrutar un poquito de la mar porque siempre sueño con el mar entonces cogí y estaba en el hotelito me miro al espejo me miro con el bikini y entonces digo ay por Dios en aquel momento dije ay por Dios como pasan los años como se estropea el cuerpo y dije pero tú eres tonta o qué tú eres tonta o qué digo pero si acabas de venir de un curso donde se entrena a nivel mental que todas esas cosas que nos vienen a la mente no tienen que dominarnos sino que nosotros podemos hacer el cambio que bueno dominar esta mente entonces ¿qué hice? me cogí la toalla me cogí y me fui al mar era la primera que estaba en la playa casi no había nadie y yo anécdota aquí no sé cuántos están me parece que hay 47 personas y bueno yo hacía como 10 años os lo juro 10 años que no tenía pareja ni había hecho el sexo entonces me fui a la playa y empiezan a llegar familias chicas jóvenes monísimas y se empieza a llenar y entonces con que yo estaba aburrida y estaba sola empecé a mirar y observar a la gente y allí en la Malva Rosa no sé si lo conocéis es una playa muy larga y empezaban todo el mundo a pasear y todos los que paseaban pues yo miraba a los hombres e iba mirando y cuando no bueno disculpadme cuando no tenían barrigón tenían no sé qué y yo decía si te tuvieras que ir con alguien con quien irías y yo decía jolines es que no 10 años sin probar nada digo madre de Dios es que no hay ninguno no hay ninguno que me guste por Dios digo yo no serviría para hacer el trabajo ese de la calle porque soy muy selectiva total que al final ya me calenté mucho con el sol y me fui al agua y me voy al agua y cuando me giro me veo el hombre más guapo que había visto en no sé cuánto tiempo joven con unos abdominales ya sin que me viene para mí y me dice hola digo hola dice ¿te puedo pedir un favor? digo hombre sí claro ¿qué necesitas? dice ¿me puedes dar un abrazo? digo pues sí ven ven para acá que te voy a dar un abrazo y le di un abrazo y estuvimos un ratito hablando y ya no sabía qué decirle más y me largué y eso me pasó otra vez más porque ya cuando me cansé de tomar el sol me fui otra vez al agua y me volvió a venir el chiquito este total que le volví a dar el otro abrazo me vas a mandar la coordenada de esa playa por favor el universo me trajo el ser más hermoso en aquel momento guapísimo monísimo simpaticísimo y bueno me lo trajo yo no sé yo estaba en Valencia pero yo no me acuerdo que yo me haya encontrado con usted usted está diciendo que el ser más hermoso y el doctor que usted dice yo que estaba en Valencia también es el doctor Ángel Escudero Escudero sí Ángel Escudero exactamente pues con él estuve todo un fin de semana exacto con Ángel Escudero ¿y te operó? no a mí no porque yo no tenía nada yo fui a aprender y me enseñó bien porque manifesté manifesté pues algo algo me manifesté aquel día en la playa aunque sí pues no de verdad te digo Isabel envíame en interno las coordenadas de esa playa por favor yo la próxima semana me voy a ir allá ok muy bien entonces voy a ver por ahí si encuentro un pescadito bonito ok muchísimas gracias Isabel Cristian Cristian o Cristian ok gracias Isabel hola este bueno voy a ser muy breve mi experiencia fue es la que más me ha impresionado en una época de mi vida estaba un día pensando bueno no tengo ni un centavo que voy a hacer y pensé me monté en un transporte público iba pensando y reflexionando viendo por la ventana que voy a hacer después que me baje de este bus de donde voy a sacar dinero comida ya tengo lo dije así con una paz y una tranquilidad una aceptación y tratando bueno fue un momento muy extraño este de repente yo dije si yo tuviese al menos cinco dólares compraría más pasajes y iría a hacer X cosa en ese momento veo bajar por la ventana del vidrio como volando un billete de cinco por fuera y yo digo wow alguien lo va a agarrar porque había mucha gente caminando en la calle en ese momento y la gente iba pasando yo dije cualquiera lo vio yo dije wow si me bajo y no lo agarro pierdo el transporte y me tendré que ir a pie y si es para mí porque qué casualidad en ese momento el semáforo se pone en rojo yo dije me la juego me bajé corriendo lo agarré y volví a subir al bus y fue muy impresionante para mí yo dije si hubiese dicho más bueno pero dije cinco eso eso lo que ellos hubieran dicho caramba si me llegan después de que Susana hable yo tengo que hablar porque tengo dos impresionantes del mismo estilo impresionantes estos dos el doctor Ramiro también tiene parecidos Susana gracias Susana que hable Susana abre tu micrófono por favor bueno muy buenas tardes soy de soy de Perú Lima, Perú hola un gustazo este doctor Aurelio este saludos a todos los que están presentes también bueno mi experiencia pues no no es tan relevante quizás como de la amiga Isabel que tuvo la suerte de encontrarse con un bello hombre pero este en mi caso no sé si es cosa del destino o es este sincronicidad yo trabajo en un hospital psiquiátrico y soy técnica de enfermería y este un día saliendo del trabajo esto fue en el año dos mil trece saliendo del trabajo este me dirigía pues al seguro al seguro asocial de acá de de Lima el Guillermo Almenara entonces este para hacerme un chequeo porque me había torcido el pie entonces me iba al seguro y sube en el bus que yo iba sube una una señorita este joven una dama joven y se sienta a mi lado entonces este y me dice pues no este no sé hablamos conversación y le digo pues que le digo a dónde está yendo me dice estoy yéndome acá al seguro yo trabajo ahí me dice ella ah que bueno le digo si me he torcido el pie le dije justo quise agarrar a un paciente que se caía y no hice una buena acción y me doblé el pie conversando con ella y ella me dice pues este le digo ah le digo este bueno este entonces bajaremos juntas en el mismo lugar si me dice no te preocupes me dice bajamos ahí nos acompañamos y todo así hablamos la conversación con ella me cuenta ahí de que ella había dejado su carro en un taller de la zona y por eso que había subido al bus tuvimos una plática bonita hablamos sobre mi trabajo este que ella admiraba mi trabajo porque tenía un poco temor enfrentarse a pacientes psiquiátricos y todo eso y me dijo te eres valiente para trabajar en esa área me dice pues no y le digo ya llevo varios años trabajando ya hice costumbre del trato con mis pacientes y todo bueno hablamos así la conversación y este ya yo sabía que ella trabajaba ahí pero mire la casualidad que yo ni siquiera pregunté en qué área porque ella se abocó a preguntarme a mí lo que yo hacía en mi trabajo pasó y bueno ya nos despedimos y todo yo me fui al área de traumatología y todo bueno ni más ya no la vi pasó un año prácticamente me empecé a sentir mal y a mí me cuando voy a la zona de mi de mi distrito tenemos un cap que le dicen donde nosotros nos ven antes de llegar al seguro que es un hospital más grande me ven y me dicen que tenía yo alteraciones en lo que era la tiroides entonces me derivan a este hospital al Guillermo Almenara me derivan ahí me hacen paso por distintos consultas pero así de forma muy rápida y a la final llego a manos de me mandan con una doctora me dice una excelente doctora la doctora Mónica Barcárcel entonces quien será digo pues no ojalá que me vea y que me cure pronto todo total que cuando llego y estoy al consultorio y la veo era ella la que yo me había encontrado en el bus entonces de verdad que bueno ella me hizo mi tratamiento me hizo el diagnóstico total ya a la final me diagnosticaron cáncer de tiroides y fue ella mi médico fue ella la que me operó fue ella la que años después cuando hago metástasis también ella me vuelve a tratar entonces no sé cuando yo converso con ella este me dice pues no mira Susana me dice estaba en nuestro destino conocernos estaba este ya visto no que teníamos que encontrarnos que yo te tenía que curar y yo te tenía que conocer entonces pero no sé si es cosa del destino es una así es como dice no bueno es explicar gracias Susana sí como el tuyo hay muchísimos no pero bueno ya nos dio la hora le damos la palabra al maestro Aurelio y la bienvenida dos bien rápidos bien rápidos Pepe Vergara que lo vemos después de mucho tiempo dos bien rápidos que tienen que ver con dinero mi hermano Gabriel tiene premoniciones él tiene ese don fue a Estados Unidos a la graduación de mi sobrino el hijo de él era en un teatro ahí en una ciudad de Estados Unidos la víspera me mandó un whatsapp una foto de una escritura que le hizo un papel así feo que se encontró y se lo mandó a sus hijos a sus hijos si me encuentro 100 dólares busco a su dueño así lo escribió y como él sabe que yo sé que él sabe lo de las premoniciones me mandó el whatsapp el día anterior pues al otro día están en el teatro mi cuñada mi hermano mis dos sobrinos mi sobrina posiblemente no recuerdo y en la parte de abajo de las bancas de adelante porque es un teatro universitario abajo en el piso un billete de 100 dólares mi hermano lo tomó con la intención de devolverlo y pero anotó el número del billete ahí está vuelto loco contigo anotó el número del billete y luego el billete lo entregó al encargado de los eventos si él se quedó con él eso ya no le interesa pero mi hermano se desligó de eso devolvió el billete digo busque al dueño pero le anotó el número y a mi hermano le gusta mucho hacer el chance y se fue allí mismo en esa ciudad a esos números que anotan los supermercados para la lotería pues resulta que la persona que anotó los números que son muchos se equivocó en un número a que no se imaginan qué número ganó la lotería el del billete mi hermano no ganó porque la persona se equivocó la que hizo el tiquetico en un número no le tocaba ganárselo ese día no era para eso pero lo que son las casualidades va el segundo y ya con ese término yo era porque ya no me queda tiempo de la junta del orfanato aquí en la ciudad de niñas y niños y tienen una institución para personas de señoras de edad que no tienen donde dormir señoras de la calle y se llama dormitorio público nuestro rey era el carpinello y lo estábamos fundando vino el padre fundador de Italia todo y para recibir cosas de la calle y como es una zona que se llama barrio San Diego en ese tiempo una zona de un poquito de riesgo gente pobre estábamos también organizando un dispensario médico para atender a las personas de ahí del sector y yo voy un día a donde las monjas y me muestran cómo está quedando el dispensario pero falta una puerta y dice Aurelio nos faltan no recuerdo y me dijo 90 mil pesos para una puerta acá para el dispensario al otro día ustedes no se imaginan llegó la monja una de ellas porque eran varias en la camioneta y tiene que esperar a que le abran la puerta el portón para entrar la camioneta pues estaba en el proceso de abrir el portón cuando se formó un remolino de viento ahí junto al portón en la parte de la calle un remolino y en el remolino varios billetes en el aire la monja sacó la mano por la ventanilla y agarró los billetes a que uno se imagina el cuánto 90 mil pesos lo que necesitábamos para la puerta ya con lo termino no sé si Nancy va a dar su testimonio ya porque yo he hablado mucho y a mí no me dejan hablar tanto rato aquí oye qué barbaridad como nos columbian es el colmo ok voy a hacer unas preguntas a Ramiro acá del YouTube preguntan cuál sería la fuente de origen de dicha señal o sea de la sincronicidad ya lo dijiste pero parece que lo repetiría bueno una de las fuentes es la longitud de onda y la coherencia que se establece entre nuestro corazón nuestro cerebro y el corazón y el cerebro de la persona o de las personas implicadas bien acá también preguntan cuál es la fuente de origen de las premoniciones la premonición digamos que tendría que ver con la capacidad intuitiva intuir que va a ocurrir un suceso un fenómeno o alguna circunstancia alguna eventualidad que puede generar se puede generar en un tiempo determinado ok bien eso se podría comparar con una visión prematura de lo que va a suceder o sea una visión de un hecho del futuro pero como para la intuición no existe el tiempo ajá llegó antes dice para don Aurelio y para Ramiro han tenido la percepción que las sincronías lo guían por alguna de sus investigaciones o casos el investigador es el doctor Ramiro Montaño él es el investigador de Alemania trajo instituciones de investigación entonces esa pregunta para él bueno pues realmente sí que la sincronicidad nos lleva a encontrar o detectar resultados en procesos de investigación o en procesos de tratamientos son como es un fenómeno un fenómeno que se da un fenómeno extraño entonces al parecer podemos conectar con esos fenómenos extraños por longitudes de onda que desarrollan un entrelazamiento y ese entrelazamiento pues nos herena el resultado que estamos esperando ok muchas gracias maestro Aurelio Nancy Lugo dice que no tiene cámara solamente tiene audio si puede hablar ok entonces Nancy abre por favor tu micrófono muy buenas con visión ultrasensorial veremos tu rostro muy buenas tardes para todos es un placer estar aquí en este café tengo un poquito de disfonía pero les quiero contar este caso que ocurrió en el último curso en Medellín con el maestro Aurelio Mejía yo soy profesional en psicología clínica y pues me da un poco de temor exponerme digamos que en este ejercicio que estábamos realizando para todos pero sin embargo coloqué algunas cosas que quería cambiar y los compañeros me eligieron quedé un poco sorprendida estaba un poco nerviosa tomé respiración y empezamos el ejercicio de terapia con el maestro no sé qué pasó él se los contará de pronto algún día y en el resultado del perdón con mi madre con quien no hablaba hacía muchísimos años inmediatamente terminada la sesión me fui al lobby un poco a descansar y en ese momento empezó a llamar mi mamá al teléfono ya estaba en Bogotá yo en Medellín y para mí fue sorprendente muy sorprendente de ahí en adelante han empezado a llamar las personas con las que no hablaba mis hermanos mayores se han vuelto un poco más cercanos esto no lo sabía el maestro Aurelio pero hoy se lo estoy contando y mi mamá no ha dejado de llamar dos, tres, cuatro cinco veces al día para preguntarme y muy preocupada por mí entonces esto tiene que ver con con el tema porque a mí a mí todavía me parece sorprendente otro caso es que hace dos días realicé también un ejercicio con una paciente y sucedió más o menos el mismo caso donde ella perdonó una persona que que le había abusado desde que era niña inmediatamente las personas que fueron involucradas en ese caso vinieron personalmente a pedir perdón hace digamos que hace unas horas a la señora entonces esto no esto no es casualidad esto esto tiene que ver con el tema y bueno agradezco a todos la atención buen día pues gloria esto es un caso de total de total excelencia en cuanto al desarrollo de lo que yo es el trabajo no que es activar la coherencia del corazón cuando activamos esa coherencia del corazón el universo se entera de que estamos ahí y nos responde no y los seres implicados en ciertas circunstancias como en este caso inmediatamente se ponen en marcha esto hace parte de los futuros potenciales así que recomendación trabajar mucho con nuestros pacientes esa coherencia cardíaca para que los resultados sean como los que el maestro nos acaba de mostrar con estos casos reales de acuerdo claro como el maestro nos ha dicho también a nosotros que el paciente sincroniza sincroniza con el el terapeuta ¿no? porque a nosotros nos buscan ellos o sea si hay sincronicidad también entre nosotros con los pacientes ¿verdad? porque ese paciente puede llamar a cualquiera ahora el universo a raíz de los cursos que está haciendo el maestro hay muchos más pero no nos llama a nosotros ¿por qué? porque hubo sincronicidad ¿puede ser maestro? sí esa sincronicidad se establece a partir de ahí y se establece totalmente cuando estamos en el proceso de sincronicidad con el tiempo cuando hacemos la sincronicidad con el tiempo aparece inmediatamente la sincronicidad con los eventos ese es el proceso esos son los pasos así que inmediatamente pasamos a la sincronicidad con los eventos y ahí comenzamos a vivir en una dimensión distinta a la cuarta dimensión que ya estamos saliendo de ella poco a poco tomando conciencia y lanzándonos hacia una aventura de diferentes futuros potenciales ¿no? acá la última pregunta perdón Aurelio dice la sincronicidad solo solo se efectúa en eventos positivos se genera también a sincronía ¿no? ah ya pero no vendría a ser entonces sincronicidad no vendría a ser sincronicidad entonces en los eventos negativos vendría a ser la parte contraria pero para que se dé tiene que haber el proceso de coherencia entonces se van juntas Pepe Vergara ahora sí sí Aurelio dime Pepe Vergara está pendiente a ver maestro Pepe Vergara escuchamos ahora su su micrófono lo hemos extrañado tanto tiempo gracias no me da placer estar aquí en este momento no no oíse nada pero don Aurelio me ha señalado pues aprovecho para decirle sincronicidad pues sincronicidad sí yo tengo muchas sincronicidades especialmente desde que conocí a don Aurelio mi vida cambió completamente 360 grados pero no hay tiempo para decirlo aquí tengo tengo una sincronicidad que que tiene que ver con el curso que acaba de terminar Ramiro cuando yo hice el curso anterior viajé inmediatamente a Europa a París porque tenía una reservación para comer en un barco en el Sena tú sabes la gente de plata hace lo que quiere y tenía mi cumpleaños y era un sueño que tenía y llegamos en la noche y al día siguiente fuimos a comer y mientras estamos en la comida con unos amigos le digo yo a mi esposa ¿por qué no no lo llevamos al sitio ese donde donde fuimos fuimos esta mañana que vimos esa gente en la orilla del río la gente tomando cerveza había unas muchachas con unos muchachos besándose la bicicleta y me dice mi mujer usted soñó eso porque nosotros no hemos estado en ningún río y claro que sí esta mañana que fuimos que vimos y me dice no nosotros llegamos anoche esta mañana hicimos esto y llegamos aquí ahora no hemos ido a ningún río yo dije bueno pero fue un sueño tremendo entonces al día siguiente vino mi hermana a visitarnos de Suecia y salimos a caminar y cruzamos un puente en París y nos estábamos tomando foto cuando miro hacia al lado y veo el río el sitio donde había estado y le dije a mi mujer vamos enseguida y salí corriendo bajamos y mi hermana decía ¿qué pasa? ¿qué pasa? digo no, no, no mira exactamente igual a como yo lo había dicho dos parejas allí haciendo esto haciendo esto y dije lo único que falta es el tipo que casi nos atropella con la bicicleta y digo eso y enseguida pasó un tipo con una bicicleta entonces eso mi esposa quedó atónita porque ella pues ella me sigue la corriente en todas estas cosas pero no estaba segura cuando pudiste saberlo vivido también antes de pronto no era exactamente igual a como me lo había imaginado entonces de ahí después de unos días fuimos a Barcelona y me encontré con Joana y llamé a Ramiro le dije Ramiro me pasó esto y me dice bueno toma nota porque te va a seguir pasando y de ahí en adelante me han pasado cosas muy parecidas ya puedo predecir muchas veces qué va a pasar hoy qué me va a pasar hoy y me ha pasado con los clientes porque cuando apenas veo a la persona ya sé qué tiene ya sé ya sé cuál es el problema y ya sé cuál es el método para seguir entonces yo agradezco mucho a Ramiro lamentablemente no pude estar hoy en el curso o ayer porque me llegó la primera nieta y entonces estamos ocupados y también me dijeron otras cosas pero no vale la pena hay mucha gente que no conozco en privado les puedo decir más cosas bien y por sincronicidad también Ramiro no me hizo llegar al contacto qué habrá pasado no es mi momento no sé qué ha pasado no es tu momento claro ya más adelante vamos a como van a repetir el curso definitivamente cierto ok entonces ahí ahí sí estaré ahí te obligaré te recordaré haré una manifestación para que tú me des el enlace ok bueno ahora sí una protesta voy a hacer una huelga de hambre bien nos pasamos bastante tiempo pero fue un tema muy muy bonito no sé a esto tienes que despedir tienes que decir viene la ballena blanca qué cosa vamos a ver hay algún curso en vista si hay un curso con Abelino Herbar de España va a ser en cosa de un mes la fecha la pondremos en el sitio está puesta ya en el sitio en los vídeos de YouTube ustedes ponen el ícono mostrar más pican ahí y aparece en la lista de cursos está uno pendiente en febrero en Bogotá presencial Bogotá eso sí también está la persona de contacto para ese curso ya en tu Facebook Aurelio Mejía en el Facebook Aurelio Mejía y en los vídeos de YouTube al picar donde dice mostrar más ya y también estás ahora también en Instagram pues o no te has enterado que estás en Instagram no me había enterado si estás Aurelio Mejía no si estás ahí en Instagram también ahí están los vídeos también se suman entonces ustedes ponen en Google Aurelio Mejía y les sale absolutamente todo muchísimas gracias gracias a todos los que nos han acompañado muchísimas gracias maestro Aurelio Ramiro Pepe y Carlos todos muchísimas gracias nos estamos volviendo a ver en dos semanas probablemente quienes todavía no me han agregado su WhatsApp háganlo y acabo de poner en interno mi número para que enviarles la invitación del Zoom para estos estos eventos maestro hay una persona que quiere hablar algo a nivel privado que nos ponga su teléfono su WhatsApp para comunicarnos enseguida yo le he puesto mi WhatsApp también ahí en el privado que se comunique contigo 051 999 889412 entonces a través de tu WhatsApp ahí está puede hablar con nosotros sí, sí, ahí está ajá sí y si nos despedimos porque mi abuelo me acaba de decir que como cosa rara generalmente viene es una odor ballena del Ártico no, acaban de llegar como 10 todas sincronizadas entonces vamos a ir a mirarlas porque están lanzando esos chorros de agua para arriba son ballenas blancas del Ártico muchísimas gracias gracias maestro gracias Ramiro bueno gracias Gloria ahí nos estaremos encontrando muchas gracias buenas tardes un fuerte abrazo gracias disculpen a quienes no le hemos podido responder pero ya vieron que nos excedimos incluso 20 minutos un fuerte abrazo pero pongan las preguntas ahí trataremos de respondérselas por WhatsApp ok, muy bien ahí están ya ok yo te la voy a pasar gracias gracias buenas tardes buenas tardes a todos gracias a todos saludos